A reggaeton le ha sido fiel Nunca se ha virao El party será otro nivel Cayo con las amigas, ha fumao Es una nena mala y le gustan problemático Es fanática y perreo y se sabe to' lo clásico Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le zume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le zumba Los reggaetones que la ponen a perrear Estaba en todos los parties sin ID Fumando marihuana Siempre está por dos a dos con la hermana Viva la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar esforzando Sus enemigas viven dividiendo a bando Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves la uni Y de viernes a domingo en la disco Quintando ya se vive la movie Y andando con cantantes la visto Mira mami a ti te encanta el bicho ¿Verdad? Porque a mí lo que me gusta es el toto Dale pa' que estoy pegadísimo Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabe y se la traga Si ves en G3 ya no sale pa' la playa Dale gata guaya Vamos a matarnos en la raya Se lo quieren meter al conventero Pero ella es fina y nunca cuero Se puso de tensiones en el pelo Reggaetonera en busca de un reggaetonero Porque desde que el novio la dejó andar sin panty Que melones mami como dice Rankin Tu mejor amiga es una perra como Lassie La manda en un jugador te la mandaba en taxi Y a tu ex que mame bicho y que se pierda Y que tengo un R que le dice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen La rompe bicho Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen Te rompe bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te Tú lo que quieres que te rompa el cagao Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te Tú lo que quieres que te rompa el cagao Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le asume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le asume Los reggaetoners que la ponen a perrear Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Chris Jelley Gabi Music Brrrr Ronca, ronca y te patiega yo volo Los números hablan por sí solos Jajajaja Era dime Nino Brrrr Mira ahí me frabean los intocables, ¿oíste, bebé? Eh Mira ahí mi cue Los Illuminati, ¿oíste, bebé? Bebecita 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 Gracias por ver el video.